ya sabéis todos lo mucho muchísimo muchísimo que me gustan las patatas me encantan y de hecho hay ciertas tres recetas que me vuelven absolutamente loca y esta receta que te traigo hoy aquí además de ser baja en calorías esto lo entrecomillo porque no es del todo baja en calorías tiene un sabor espectacular espectacular estoy segura de que te van a encantar así que no dudes en probarlas pero antes de ir con la receta por favor suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos dale a la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y deja unos deditos arriba los ingredientes que vamos a necesitar son un kilo de patatas una cucharadita de ajo en polvo una cucharada de queso parmesano pimienta negra al gusto aceite de oliva y sal precalienta el horno a 200 grados centígrados pela y corta las patatas en bastones pero si prefieres hacerlo en gajos eres libre de hacerlo yo de hecho cada vez las hago de una manera sinceramente y las colocamos en un bol añadir pimienta al gusto sal al gusto también y ajo un polvo al gusto ahora coloca papel sulfurizado o papel especial para hornear en la bandeja del horno engrasa con un poquito de aceite espársela con un pincel si tienes para que sea más fácil y coloca las patatas encima separadas unas de otras este paso es súper importante no dejes que queden unas montadas encima de otras porque si no no se van a cocinar bien y ahora cocinamos en el horno durante 25 o 30 minutos a 200 grados como ya habíamos dicho antes y a media cocción sacamos las patatas del horno las removemos bien y aquí es cuando añadimos queso parmesano y he echado muy poco porque como eran unas patatas para acompañar a otro plato preferí que no hubiera excesivo sabor a queso pero eso os gusta mucho el queso echado aquí sin contemplaciones y luego las metemos otra vez al horno dejamos que se cocinen por completo y a disfrutar de esta no sé cómo decir exquisitez exquisitez es la palabra pero antes de iros por favor suscribiros a mi canal compartidlo con vuestros amigos dadle a la campanita para que no os perdáis ningún vídeo y dejadme unos deditos arriba y también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook en mi página web y en instagram encontrarás los enlaces en el cajetín de la descripción los enlaces en el cajetín de la descripción